...problemas con la lista para el repechaje, para el partido con Independiente del Valle, para la serie con Independiente del Valle. Recordemos que Boca no pudo utilizar a los refuerzos. Correcto. En ese momento eran cuatro. 43 minutos tarde se entregó la lista, quería presentar cuatro, no hubo posibilidad por parte de Conmebol. La entregó el día miércoles de la semana pasada, cuando el plazo vencía viernes, 18 horas. Y a esta hora podemos adelantar en Superfútbol que hay faltante de refuerzos en la lista que presenta Conmebol en su web para el partido. ¿Qué debe disputar Boca ante Cruzeiro por Copa Sudamericana, Agustín? A ver, repasemos los refuerzos de Boca. Boca hizo cinco cambios, Tati, para esta serie con Cruzeiro. Cinco era el máximo. ¿Quiénes son los que entran y quiénes son los que salieron? A ver, los que todos son los cinco refuerzos, o sea, Martegani, que fue uno de los últimos. El último. Martegani no estaba. Ahí está. Martegani es el último de los refuerzos. Me puse los anteojos de lejos. En esta decisión de Boca no está Miramón en la lista de los refuerzos. El que no está es Miramón. De hecho, no firmó su contrato todavía, Miramón. Martegani está. ¿Por quién entró Martegani? Martegani entró por... ¿El chico Rodríguez puede ser? ¿Román Rodríguez? Román Rodríguez. Correcto. Perfecto. Tiene la camiseta número 19, Martegani. Ok. Bueno, pero tenés en ese puesto a Belmonte, por ejemplo. Claro. ¿No? Sí. Bueno, hablando de Belmonte... Belmonte tiene la número 30. Está Belmonte. Tomás Belmonte tiene la número 30. ¿Por quién entró Belmonte en la lista de Boca? Menos mal porque puede ser titular el día jueves. Bueno, otro de los que salió, por ejemplo, fue Campuzano. Exactamente, que fue prestado a Atlético Nacional. Perfecto. Ahí tenemos ya dos cambios. Dos cambios. Belmonte por Campuzano. Vamos por el tercero. ¿Hurtado está? No, Hurtado está. Hurtado está con él. No, pero podría. Otra variante, Agustín. A ver, tercera variante. Es un chiste, boludo. Gary Medel. Gary Medel. Buscame a Gary Medel. Esta es la lista que figura ahora. Esto es online, en vivo. Entran ustedes a la página de Conmebol y pueden descargar la lista de Buena Fe de Boca y de todos los equipos. Gary Medel. 5 ingresó por Buyaude. Exactamente. Por Ezequiel Buyaude, que tenía la número 5. Ya son 3. Son 3. Ya son 3. Esto ya marca que Boca va a poder utilizar a 3 refuerzos. Faltan 2. Me faltan 2 refuerzos. Sí. Aguirre. Brian Aguirre. Brian Aguirre. ¿Figura en la lista de Buena Fe de Boca? Ahí está. Número 33. Brian Nicolás Aguirre. Otro de los que no está es la langosta Langoni. Claro. En Estados Unidos. No está Langoni, que tenía la 14. Claro. Y el quinto tiene que ser. Pará, mostrame en la lista de Buena Fe. Si me buscás el número 14, le pregunto a la producción. ¿A quién le quedó, no? Claro. ¿Figura el 14? ¿Hay alguien que tiene la 14 o queda libre? No, quedó el vacío. Salta de García, de Javi García a Valentini. Claro, la 14 no se usa. O sea, la 14 está vacante. Sí. 13 y 15. ¿No se usa la 14? Era. ¿Y no? No, la 13 no era la que no se usaba. La 13 es eso. Bueno. Y la 17. Y falta el quinto. Nos falta uno. ¿Quién es el refuerzo que nos queda? Miramón no era parte de estos cambios. El chico de Banfield, ¿cómo te llamas? Nos queda Milton Jiménez. Ah, Milton, claro. Milton Jiménez, ¿por quién entra en la lista? A ver. Bueno, por Pipa. Quiere la 9. Claro. Por Pipa Benedetto. Mirá, escribimos ahí arriba en el buscador Milton y aparece Milton Delgado. Dale enter a ver si... Mediocampista, el pibe. Poneme Milton Jiménez. ¿Y en la 9 quién está? ¿Cómo no está? No figura Milton Jiménez. No está Jiménez. Atención, Mundo Boca. En la lista de Buena Fe, que a esta hora figura en el sitio con Mebol, no figura Milton Jiménez. A ver, fijate en el número 9. Salta de Paul Fernández a Cavani. No figura nadie con la camiseta número 9. Perdón, el número 9 es el que iba a tener Milton Jiménez en esta... Y el que tenía a Darío Benedetto. Claro. El que tenía a Pipa Benedetto. Ah, pero no se... No. Para mí el empleado de Comebol no actualizó nada. Llámelo el empleado de Comebol porque como Boca se volvió a matar a Jiménez. Nosotros pensamos lo mismo que vos y dijimos con la producción, bueno, vamos a buscar el último club que a último minuto llegó a meter un refuerzo. Se nos vienen dos. Maxi Mesa en River y Augusto Solari en Central. Cuando quieran, si estamos en condiciones, nos fijamos a ver si están Mesa o Solari porque pensamos lo mismo que vos, Cristian. Ahora vamos a chequear cómo está la actualización de los otros equipos. Por lo general, una vez que Comebol sube la lista, no debiera haber cambios porque es la lista de buena fe y de hecho vemos que cuatro de los cinco refuerzos de Boca sí figuran ahora habilitados. Mostrame River. A ver esto que dice Germán García. Figura Maxi Mesa. ¿Maxi Mesa todavía no está en el país? No, el jueves por la mañana lo esperan en River. A ver, poneme en el buscador. Mirá, Maxi Mesa ya figura en la lista de River. Mesa está en la lista y no juega el partido de ida. Mesa ya fue dado de alta ayer por River, lo escribió, llegó sobre la hora de escribirlo River. Y ya a esta hora, estamos hablando martes 9 y 13, hora argentina. Hereda la 8 de Palavecino. Qué bueno que a Mesa lo escribieron, lo hicieron en la revisión médica y al pobrecito de Valentín Gómez lo pasaron por la información técnica. Maxi Mesa con la número 8 figura ya siendo parte de la lista de buena fe de River. A ver, ¿qué otro refuerzo podemos para chequear esto de la velocidad, del tiempo? Bueno, Augusto Solari fue uno de los últimos. ¿A de River decís vos? No, 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 está bien, me gusta Solari. Busquemos central. Augusto Solari terminó, lo anotó el viernes, al igual que hizo River con Mesa y lo terminó ratificando ayer cerca de las 13.37. Ok, entró a tiempo. Augusto Solari que llegó del fútbol mexicano, entró a tiempo, viene de Atlas. A ver si está Augusto Solari en la lista de... El transfer de Atlas venía del exterior de México, por lo cual quizás no está, quizás se pudo haber demorado. Claro, porque si no te aparece Solari, vos decís, bueno, ya aparece el XDDT en la lista de central. Pero ponele, si ahora no te aparece Solari decís, y bueno, puede pasar, estamos esperando la actualización. Ahí está, ahí está. Augusto Solari. Augusto Jorge Mateo Solari. Estamos hablando, son las 9 y cuarto hora argentina. 8 y cuarto en Paraguay. Día martes. Pero de esto nos avivamos nosotros solos, al parecer. Por ahora, nosotros chequeamos las listas de Buenafel. El partido es el jueves, hoy es marzo. ¿Vos qué se concentra mañana, Tati? Sí. Porque en ese grupo tiene que estar Jiménez. ¿Cómo no va a estar Jiménez? Yo creo que lo habrán enviado. Insisto, ¿viste cuando te dicen, atento con el juez de línea, que es el más importante que vos tenés que tener? Bueno, acá atento con los que cargan las planillas. O sea, vos creés que puede ser un error de tipeo. Sí, del tipeo que maneja la... Es que no creo que se vuelvan a olvidar. No, no, no lo veo, no lo veo lógico, ya que por lo descuido. Venir de un problema, lo primero que vas a hacer es chequear tres veces las cosas. Mirá, a esta hora de la mañana, son 9 y cuarto, 9 y cuarto de la mañana, estamos chequeando todas las listas que ya cargó Conmebol. Es decir, no hay más tiempo, ¿no, Germán, para mandar algún cambio en una lista? Ya se venció los plazos. No, no, el plazo venció ayer, 3 de la tarde de la Argentina, 2 de la tarde de la de Paraguay. ¿Para los equipos de Sudamericana y de Libertadores? Exacto, para ambos, ambas competiciones. ¿Y por qué no chequeás todos los equipos argentinos? Bueno, esperá, tampoco vamos a matar que querés que estábamos... ¿Cómo le aburamos a Conmebol? Pero tenemos los equipos argentinos, por ejemplo. Porque ayer a la tarde, en San Lorenzo, cuando chequearon en el sitio de Conmebol, no encontraban a Reali. Ah, mirá. Ah, cerca de las 19 horas de Argentina. O sea, una misma situación a la que ahora estamos viviendo con la lista de Boca, se vivió en San Lorenzo y no encontraban a Reali. Nosotros hoy, ahora, hace un ratito, en estos momentos, nos metemos en el sitio de Conmebol, chequeamos la lista de ciclón y aparece Matías Reali. Un F5 tarde, capaz. Claro. Cerca de las 10 de la noche cararon a Reali, 7 de la tarde de ayer no estaba. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.